Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Como prometimos hace un par de días, vamos con el vídeo de los que son para mí, bajo mi punto de vista de nuevo, los 10 juegos más esperados de este año 2015. Y por cierto, como veis, estoy con mis cascos con micrófono puestos, que son los que uso para grabar todos los gameplays, porque intenté grabar el vídeo de top 10 de los mejores juegos del año pasado con este micro de pie, pero lo cierto es que la calidad que da es bastante inferior, así que lo vamos a descartar. Y nada, sin más dilación, empezamos en breve con el ranking. Lo cierto es que hacer un vídeo de los 10 juegos o películas o series más esperadas para un año en particular, es bastante complicado porque prácticamente solo te puedes basar en corazonadas. ¿Qué pasa? Que igual has podido probar como mucho algún tipo de beta de un juego en particular que salga en los próximos meses, pero nada más, te tienes que basar en trailers, en vídeos gameplays, y al final son cosas que son bastante abstractas, que no has podido juzgar por ti mismo. Pero bueno, algún tipo de motivo hay que encontrar para poner a los juegos que voy a incluir yo en esta lista. También podemos hablar de la compañía que lo hace, del género de la saga, en el caso de que sea de una saga. Por tanto, hombre, tienes que buscar motivos externos a lo que es el propio gameplay, porque, repito, no has podido probarlos, o quizá, si los has probado, han sido en versiones beta, demos, que apenas ofrecen nada, ¿no? Pero bueno, como digo, hay que encontrar algunos motivos para meter aquí a unos cuantos juegos, y segundo motivo, la mayoría de juegos, sobre todo independientes, que vayan a salir en el año 2015, no han sido anunciados, o si han sido anunciados, apenas se ha enseñado nada, ¿no? Por tanto, no tienes nada tangible para meterlos dentro de la lista. Eso quiere decir que es más que probable que el vídeo que subamos el día 30 de diciembre de 2015, de los 10 mejores juegos del año, no tenga mucho que ver con este ranking que vamos a estrenar ahora mismo, ¿no? Pero bueno, sin más dilación, vamos con el número 10. Aunque solo sea por ser de una compañía que de verdad sabe tratar a sus clientes, no podía faltar este juego, pero es que además tiene una pinta realmente impresionante. La ambición de The Witcher 3 Wild Hunt parece no tener límites, esperemos que sea capaz de al menos igualar las enormes expectativas que todos tenemos puestas en este título polaco. ¡Gracias! 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 Me encanta que los juegos me entren por los ojos desde el primer segundo y no, no hablo de que me inyecten por vena Unreal Engine 4, hablo de que yo vea una imagen, un vídeo y yo diga quiero estar en ese mundo. Ejemplo, The Vanishing of Ethan Carter y este juego número 9 desde luego lo cumplió desde el primer momento. Soy fan de Zelda desde hace muy poco y este será el primer juego de la saga que tenga desde el día de lanzamiento. Si es tan bueno como bonito podemos estar tranquilos. No sé vosotros pero yo diría que soy bastante, bastante fan de esta saga. No está mal, ¿no? El test definitivo para 343 Industries que tomaron el relevo de Bungie en Halo es Halo 5 Guardians. Se les va a examinar con lupa. Yo tengo bastantes esperanzas. You have to do more than walk in his footsteps. But because all our lives are at stake. Como decía al principio estoy seguro de que en mi lista de mejores juegos de 2015 va a haber más de un juego independiente. Aunque se suelen esconder bastante. Sin embargo, este juego lleva ya unos meses anunciado y le tengo unas ganas tremendas. Un juego de guardabosques. Firewatch es de esas ideas que no hace falta ni examinarla para saber que se trata de un desarrollo independiente. Por supuesto, tiene pinta de que nos aguardan muchas, muchas sorpresas. No, ni no hay nuevo smoke on my own. Well, the wind is really picking up. It's two and a half miles off. And it's gonna have to break at the canyon, right? All right. Well, use your best judgment. Should I be worried? Delilah, should I be worried? Should I be worried? Veréis, en 1998 se lanzó esto, pero yo no lo descubrí hasta el año 2011 gracias a esto ¿Qué pasa? Que en el año 2000 se lanzó esto, así que ya os imagináis cuál va a ser el siguiente juego de la lista Puede resultar hipócrita que tenga en el puesto número 6 una de mis criticadísimas remasterizaciones Pero qué coño, si hacen una versión tan sobresaliente como la de Ocarina of Time, encantado pagaré los 40 euros que valga Seguramente este juego mucha gente lo esperaría más arriba, pero bueno, dicen que no hay quinto malo, ¿verdad? Con el historial que tiene esta saga es difícil ir a más Realmente no se le puede pedir ahora mismo una revolución porque realmente tampoco la necesita Nathan Drake parece que se enfrenta a su última aventura en Uncharted 4 Superar a la segunda y a la tercera parte no parece empresa sencilla, pero dudo mucho que lo necesite Y es que Naughty Dog es gente que no sabe decepcionar Ahora, el siguiente por favor que sea The Last of Us 2 Mirad, este juego tiene una pinta de serie B que tira para atrás Seguro que está lleno de situaciones absurdas y que eso de los miles de finales distintos es completamente mentira Pero le tengo unas ganas tremendas Mezclar Heavy Rain con una película de terror adolescente facilona solo puede resultar en algo catastróficamente malo O incomprensiblemente bueno Apuntadme a mí en la segunda lista Run Run AHH 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 Si hace tan solo dos años me dicen que un juego de esta saga iba a estar en mi top 10 de juegos más esperados de un año en particular, me hubiera echado a reír. Pero el maravilloso reboot del año 2013 me hizo querer por primera vez de verdad a uno de los personajes más famosos de la historia de los videojuegos. Alabada seas. Un caso parecido al de Uncharted 4 con este Rise of the Tomb Raider, que además comparten género. Solo espero que no conviertan a Lara Croft de golpe en un robot indestructible sin emociones. Quiero la misma Lara de 2013. No os voy a engañar, me costó bastante cogerle el punto a este juego, seguramente porque estaba deseando que la compañía que lo hace estuviera trabajando en otro proyecto distinto, pero la verdad, entre más lo veo, más me gusta y más lo quiero. Sí, Alan Wake 2, yo también quería Alan Wake 2, es más, sigo queriendo Alan Wake 2, pero Quantum Break promete ser un bombazo de los serios. Al fin y al cabo hablamos de una compañía con Max Payne y Alan Wake a sus espaldas. Mi confianza ciega la tiene. Del número uno del que es para mí el juego más esperado de este año 2015. No voy a decir absolutamente nada. Las imágenes hablan por sí solas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De los mejores juegos del año 2014 ¿Cuáles son para ti? Los, no sé, 3, 5, 7, 10, los que sean Juegos más esperados Bajo tu criterio, según tus gustos Según lo que tú esperas Para este año 2015 Poco más, muchas gracias y nada Hasta luego, bye bye